Hola, buenas tardes. Perdón mi español. No es muy bien. Yo no hablo muy bien. Yo no escribo muy bien. La primera cosa que yo quiero decir es, yo no quiero nadie bullying a ella. Yo quiero ella en paz, libre para vivir su vida en paz. No quiero nadie bullying. Nadie yo conozco, ni yo. Yo he preferido que todo el mundo olvide ese tema. No. Número dos. Yo no mentiré de ella. Yo sé, todos son diciendo, el gringo loco es tan frustrado por ella, entonces él es hablando mentiras para hacer ella daño. Letablemente no. Yo no soy mentira de eso. Yo no soy una santa, pero yo no soy mentira de eso. Yo tengo mensaje de ella en febrero, dice, solo tengo 700 o más. ¿Quieres? Pero ella nunca da a mí. Ella nunca envió mi dinero. Yo nunca veo a ella después de febrero. Si ella da a mí, ¿dónde es su recibo? Pero yo no quiero dinero de ella. Yo no quiero dinero de su familia. Y yo no quiero más problema por mí, más problema por ella, o problema por su familia. Yo hablo con alguien en su familia, dice, tal vez yo puedo tener problema. Sabía cocer por 10, 20 años. ¿Por hablando la verdad? ¿La verdad? ¿Tú puedes salir a carcel en tu país por hablando la verdad? ¿Cómo es posible? Pero, mira, deja a ella. Deja a ella en paz. Y su familia. Y yo. Gracias. 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 Gracias.